Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy tenemos otro episodio de A las piñas con Pablo Agustín. Tenemos una invitada especialidadísima. Ella es modelo, tiktoker, instagramer, itgirl y para mí una starlet. ¿Sabés lo que es starlet? No. Son esas jóvenes promesas de Hollywood que todavía no tuvieron su breakthrough, pero la gente sabe que van a ser las número uno, ¿entendés? Me pasa que yo me veo como algo más y la gente me dice como, ¡ay! Como, ¡qué lindo! La gente, ¡ay! Claro, como, no sé, tipo, no sé, como si sos como las nuevas modelos de antes, de los noventa, de qué sé yo. Yo tipo, no. Bueno, claro, obvio, vos no lo vas a sentir, pero bueno. ¡Greta Cossolino! Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Ponete el call. Es Cossolino. Cossolino. Cossolino, sí. No, y el nombre creo que es alemán. ¿Greta? Greta. Me parece. Hansel y Gretel. ¿Gretel no era Greta? No. ¿No es el alemán de Greta? Puede ser, igual. Yo no tengo idea. No, 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 yo tampoco. Yo estoy hablando sin saber. Como verás, yo tampoco. Hablemos sin saber. ¿Sabés qué significa Greta? Perla y Margarita. Creo que son esas dos. Ah, la gente me pide que haga introducción. Y sí, hijo. La pegaste en TikTok, básicamente. Sí, la pegué en TikTok, sí. O sea, empezaste en la cuarentena. Yo te encontré a vos, en realidad, porque hacías TikToks míos. Yo tenía la sección que era ver TikTok de audios míos, porque se habían empezado a hacer. Sí, igual viste uno solo solamente. Habrá sido el que llegó, ¿entendés? Ah, ok. No, pero había visto varios. No, sí, yo te sigo hace un montón, Pablix. Es más, viste que uno va como construyendo, yo medio como que soy un personaje todo el tiempo. Cuando hablo, como que tengo ese problema identitario medio raro. Entonces, viste que uno va tomando como ciertas cosas de ciertos personajes que le gustan. Yo creo que de vos tomé un montón. Claro, como yo de Torconese. Claro. Nada, tipo, sigas un montón que te sigo. Ay, me siento muy halagada. Me pones nervioso un poquito. ¿En serio? Sí, sos muy bella. ¿Te lo dijeron? A ver que sí, a mí no es modelo. Vos también sos muy bella y también me pones un poco nerviosa. ¿En serio? Sí. Bueno, está bien. Estoy aspirando acá abajo de todo esto, literal. Estoy como boteando. Pero son las luces, te juro. No, no. Definitivamente sos vos. No me siento bien. Ya vine con un par de respuestas preparadas. Ah, ya es la mía. Perfecto. Ah, te venís. Pero si no sabes cuál es la pregunta. No, pero... ¿Te imaginas? Un tuyo. No sé con qué me podrías pegar una piña, pero bueno. A ver, contame. No sé, yo ya estoy... Contame primero, más allá de que la pegaste en cuarentena con los TikTok. Quiero saber, desde chiquita ya hinchaba los huevos, te querías mostrar. Siempre actué. Es más, hace mucho que no actúo, quiero volver a actuar. ¿Pero actuaste tipo en teleteatro? No, en obras. ¿Teatro? En mi colegio había un taller después del colegio que era teatro. Y yo protagonicé un par de obras. Sí, sí, amaba. Yo amaba actuar. ¿Cuántos años tenés vos? 23. Mi amor, qué chiquita. Pero claro, ¿a los 16, 15? No, a los 11, 12, 13, por ahí. Hice de tana vieja, hice de prostituta. Hice de, no sé, tipo, amaba. Y bueno, hubo un momento que me empezó a dar un poco más de vergüenza. Volví a intentar después de mucho tiempo, pero con una amiga, que las dos éramos muy fans tuyas. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso, ya no es más mi amiga. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, totalmente. I can relate. Compartíamos mucho el humor que tenés vos, que tipo, nada, ese humor medio descancero y medio desubicado. ¿Que es desubicado? Sí, no sé. ¿Eso te pone nerviosa? ¿Qué cosa? ¿Que mi humor sea desubicado? No, no, yo es más, tipo, estaba, o sea, estaba ansiosa. Yo siempre me imaginé hacer un video con vos en YouTube, pero no de esta manera, ¿entendés? Es como, yo me quería sentar enfrente de la cámara con vos y tipo, flashear. O sea, cumplí tu sueño. He esperado 25 largos años este momento. Entonces, desde chiquita ya eras medio así como, que, ay, me quiero que me vean, quiero que me vean, acá estoy, acá estoy. Sí, re, re molesta. ¿Empezaste teatro? Sí, hice ese tiempo y después volví con esta chica. Y estuvo bien un tiempo hasta que, tipo, me di cuenta que no funcionaba. Era como que las dos nos descansábamos cuando la otra subía a entrevistar. Claro, tenía que hacer una escena seria y... No, terrible, en un momento teníamos que hacer una escena seria entre las dos. Aparte de eso, nos poníamos las dos, no da. Y nada, y ahora estoy como que con muchísimas ganas de volver, pero tengo ahí el miedo, viste, el pánico ese, no sé. Sácatelo, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. En los TikTok se nota que algo de actuación tenés porque, o sea, los interpretás, los videos, o sea, no era nada que ver lo que yo estaba diciendo con lo que vos hacías, pero tenías el ingenio, entendés, de darle una vuelta de tuerca a las palabras. Me llamás y me preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Por eso no me identifico tanto como modelo, ¿entendés? Porque cuando me ponen a hacer cosas de modelo, muy de modelo, yo me quedo como re vacía porque lo que tengo es como que esa gesticulación y todo el tiempo eso, estar en un personaje. A mí me encanta el perfil de modelo que tenés porque es como, o sea, sí, es bello, es estético, yo, pero también es medio trash, ¿entendés? Sí. O sea, y eso como que no se estila mucho, de verdad, viste, generalmente las modelos son más como finas, fifí, no sé qué, que esto, que lo otro. Igual tengo esas contradicciones. No me importa nada, pero al mismo tiempo me pasa que también quiero como tener esa versatilidad de poder hacer todo, de poder hacerle con cara de nada y de repente voy a hacerle con cara de nada y no, no, no me gusta, no me funciona, no me nada. Claro, te paga las cuentas, pero no te llena. Claro. Entonces tipo, querés decir, y bueno, igual estuviste en videoclips también, o sea, eso es un pasito. Pero me pasan los videoclips que me preocupo mucho por cómo estoy saliendo. Es más, tuve que hacer ahora una aparición en una serie y... Me preocupa por cómo estoy saliendo, tipo, en vez de cómo lo estoy haciendo, ¿entendés? Claro, no. No sé. Hiciste con Coscu. Y ahí tenías que actuar de normal enamorada. No, me subí al auto del chabón que me pasó a buscar y me dice, che, ¿sabés llorar? No. No, Dios mío, por favor, no. Si me soplás un ojo un rato, pues... Claro, ¿por qué no me avisaste? Intenté llorar y no estuvo bueno, pero... ¿Pudiste? No, querían que yo llore. Para las lágrimas tenés que mantener los ojos abiertos lo máximo que puedas. Y si parpadeás, es un secreto que los actores no quieren que se sepa, pero es así. ¿En serio? Sí, si parpadeás un poquito, otra vez. Y así, tipo, un rato largo. Y después cuando empiezas a parpadear muy seguido, muy seguido, te empiezan a caer las lágrimas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Te ven llorando, tipo, es acción. O sea, arranquen a grabar y graben mi llanto, carajo. Ah, ok. Es así. A la próxima. Ok. Intentarlo en tu casa. Claro, yo estaba con esta, ¿entendés? No, entiendo. Y esta me causaba gracia. Era como, ¿no? Es obvio que no. No, entonces te cae las lágrimas y después te limpias. Claro, sí, sí, sí. Y ya está. Después, ¿con qué otro video hiciste? Puse Mau y Ricky, pero no entendí. Mau y Ricky. Porque, sí, yo tampoco entendí del todo. Es como un tráiler del tema. Yo pensé que iba a ser el tema. No, no, no. Es un tráiler del tema. Hicieron como toda una cosa para sacar el tema, me parece. Como que medio se tiraron beef entre Yatra y ellos. Como que se había filtrado un número de teléfono. Te pasó el WhatsApp de Yatra y le escribés directo. Algo así era. Nadie sabía quién iba a estar en el feed, qué sé yo. Y aparte de ese tráiler, que no sé, no entendí, pero estuvo bueno. Lo filmaron con un rollo. Estuvo bueno. Tremenda producción. Y se ve súper bien. Aparte estaba Franchella, Kersho. Ah, Franchella. Sí. Y vos estabas ahí como bailando, escuchando música, qué sé yo. Sí, sí, sí. Yo pensé que el video iba a ser eso. No, yo también, pero no. Pero no, eran ellos ahí borrachos. Aparece Lizardo Ponce. Le mandamos un beso. Es verdad. Hay unos pares de argentinos. Argentinos que estaban en Miami le dijeron, venga. No, terrible. ¿Qué pasó que todos los argentinos se vayan? Claro, vos te lo que habías dicho, che, bueno, si hablo el video y páguenme un pasaje a Miami. Y llévenme a la fiesta. Tal cual. Por lo menos. Dale, copate. Bueno, le mandamos este mensaje, porque Steffi Royman nos mira, que se lo muestre a Ricky Montaner y que queremos que vuelvan a grabar el video y que la lleven a Miami. Totalmente. Che, ¿puedo tomar esto? Se me está secando la boca. No, boluda, repodés en cualquier momento, pero es verdad. Es un vaso adentro de una piña. Sí, es un vaso adentro de una piña. Me estás rompiendo la cuarta pared, pero sí. Ok, ok. ¿Cómo la cuarta pared? No, como que te estoy deschavando. Como que me está cagando todo. Tú arruinaron todo, gracias, adiós. Tú también trabajaste para marcas de ropa como modelo, Sarkani. Sí. Tuviste en el desfile de Artemis. Estuve en el desfile, sí, que nos cruzamos. Que ahí te crucé. Sí, yo te iba a saludar, pero me intimidé. Ah, yo te escuché aparte. ¿Qué me escuchaste? Vos dijiste como algo, esta chica hace, esta chica, esta chica algo. Supuse que era lo de videos con mi voz. Esta chica la conozco. Sí, esta chica, qué sé yo. Y yo tipo pasé, estabas por acá y dije, ay, ¿qué hago? Te hubieras dado vuelta nada más. Ya lo sé. Pero como pasaste tan así, toda hermosa, diosa, montada. No, callar, estaba. Era una cosa así, en todas cosas enormes, terribles. No, no. No, estaba divina, no acuerdo. No, estaba para nada, para nada, diosa. No, aparte salí, me resbalé, ¿lo viste? Yo vi que todos se resbalaron. Había un problema en el piso. Había un problema en el piso. Porque pasaban todo y todos hacían. Sí, piso de tele, de pantalla, no sé qué era eso. Sí, sí. Y encima, un simpático, a las primeras cuatro que salimos, nos puso spray de pelo. Para que no te pegues. Para que no te pegues. Claro, hacía medio como una cuestión de frenado, cuando estaba recién puesto, cuando se secaba, quedaba una cosa más patinosa todavía. Entonces, nosotros estábamos chochas, tipo, ¿y salió eso en la tele? Sí. Las cuatro primeras salimos así, como repisteando. No, terrible. No sé si lo hice a propósito o qué. No, pero alguien debería chequear los pisos en una cosa de, ¿no? Sí. Bueno, viste el Buffwick. Yo lo miraba y decía, claro, ahí sí yo podría haber desfilado. Claro, porque fue como una tarima. Claro, sí, era algo medio como... Eso es acrílico. Perdón, falló un tubo. ¿Qué tubo? Ese. Le apuntó yo un tubo azul. Bueno, problemas técnicos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Los voy a matar! Saliste con Valen Echegoyen. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo salí? Dos. ¿Cuánto tiempo estuve ahí en esa mierda? Dos años. Cuatro años. Eso tuvo que doler. No, mentir. La piña me parece que era para Valen, no para vos, boluda. No, sí, estuve dos años. Pero ya tenemos el título, gracias. No, de nada. Gracias por haber venido. La despedimos. Buenísimo. Amos los cositos que ponés abajo. Ah, los graff. Sí, son los más. Todo, todo. Le mandamos un beso a Jime. Sí. Jime y yo nos ponen... Se ponen a ver qué onda, cómo descontextualizamos a esto. Aparte, ¿te levanta la entrevista de una manera? Literal, literal. Me río mucho. Bueno, entonces... Valen Echegoyen. Sí. Ah, saliste... ¿Cómo la conociste? Ella era cantante en ese momento. Valen Echegoyen, para los que no conocen, es una cantante argentina que empezó invitando... No, invitando no. Imitando a Justin Bieber, ¿no? No, imitaba. Cantaba sus temas. No. Bueno. Da la casualidad de que es bastante... Bueno, no sé si parecida, pero como que tenía ahí como una cosita, tenía el pelo corto, cantaba temas de Justin porque era full fanática de Justin. ¿Y la voz era igual a la de Justin en ese momento? ¿Vos decís? Para mí no. Para mí no era igual. Bueno, ponemos clip. Comenten. Ese te lo re robé. Sí, me encanta. Te lo re robé. Y nada, nos conocimos por Instagram. Yo estaba medio obsesionada con una amiga. Era tipo, no puedo creer que me está gustando esta mina. Pero necesito, yo siempre... ¿Qué edad tenías? Siempre 18. Ah. Nada, no podíamos creer que las dos nos estaba gustando esa mina. Entonces la estábamos bombardeando mensajes y en un momento ella contestó. Y nos vimos y ahí empezó todo. ¿Y se pusieron de novia? Se pusieron de novia, sí. ¿Y la pasaron bien? Sí. Sí, no. Digo que porque estuve dos años de novia y después la bosta se... Sí, como que cortás, claro, cortás y después es como, te extraña, no sé qué. Sí. Te arrimás de mochín. No, no, nunca tuve algo más interesante en los dos años que siguieron con otra persona. O sea, era ella. Sí, sí, como que quedaste ahí alapada. Claro, sí, sí. ¿Y cómo lo superaste? ¿Terapia? No, no sé, es que no sé cómo lo superé. ¿Vas a terapia? No. ¿Por qué no? No. Sí, tengo que ir. Porque vos decís tipo, ay, no, soy fan. Lo único que digo yo en mis videos es ir a la terapia, lo único que digo. Me dijo mi prima que te miro un montón y me dijo, te va a decirte que vayas a terapia. Y yo tipo, sí, es que por favor, necesito ir. El tema es que me da paja encontrar y buscar, ¿entendés? Al que me sirva o a la que me sirva. Bueno. Eso me da paja. Lo siento. Me pasa que no puedo poner en palabras lo que pienso barra siento. Cuando el psicólogo te empieza a preguntar y vos estás abierta al psicoanálisis, si es psicoanálisis igual, estás abierta que yo... ¿Vos bancas solamente el psicoanálisis? No, no, no. Banco todas. De hecho, la que mejor resultado muestra es la cognitivo-conductual más que el psicoanálisis. Pero... Pero... A mí me fascina el psicoanálisis. Ok. Me parece mucho más interesante. Sí, sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, mi psicóloga hicimos mucho psicoanálisis y ahora estamos pasando más a lo cognitivo-conductual, ¿entendés? Ok. Que es como de la aquí y ahora. Sí. ¿Hace cuánto que haces igual? Ocho años. ¿Y es algo que te acompaña, digo, toda la vida? Me encanta que vos das vuelta a las entrevistas, ¿viste? Me gusta más que el otro hable y aquello hable. Por eso, eso me pasa, ¿entendés? No puedo hablar de mí. Claro. ¿No te incomoda? Sí. Porque también... Porque a Grígol hacías lo mismo. Sí. A Grígol, tipo, todo se lo dabas vuelta. Terminaba contestando a él. Bueno, de hecho, le dijeron como que me interrumpía. Y no me interrumpía. Fue toda una maniobra mía, ¿entendés? De que le daba vuelta a todo. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, entendía cualquier cosa. No sé si lo viste. Estaba como medio en otra. ¿Vos? Sí, como que él me hablaba y me contaba cosas. Lo del dedo lleno de caca. Sí. Eso no lo entendía hasta que pasaron siete minutos. ¿Entendés? O sea, yo estaba tipo, ay, pobre chica. Para vos pasó siete minutos, quizás, porque estaba totalmente fumada. Pero no pasó tanto tiempo. Fue tipo literal un toque. Dijiste como, ¿cómo que? Ah, listo. No, ¿cómo? Pobre chica. Ella no sabía que tenía caca en el dedo. El tipo, sí, tenía caca en el dedo. Lo sabía, la quería comer. La concha de la Nora. ¿Entendés? ¿Ella se dio cuenta? Sí. ¿Cómo no se dio cuenta, boludo? Es como yo te diga, che. Me estoy imaginando algo medio marronado. Y después dijiste que te imaginabas como una montaña de caca ahí. Sí, es verdad. No, sí, pregunté como, ¿qué onda? Era como algo medio marroncito, era algo compacto. Te gusta preguntar. ¿Y no te gustaría entrevistar, por ejemplo? Sí. ¿Tener un programa de entrevistas como Susana Jiménez? Estoy estudiando comunicación social, periodismo. Uy, esa no la tenía. ¡No me avisaron! Mirá, o sea, sos modelo. It girl. Sí. Starlet. Sí. Futura actriz. Sí, futura periodista. Estudiante. Ah, claro. Un aplauso, chicos. Aplaudan, chicos. Aplausos. Bueno, yo tengo que ir al psicólogo. Sí, para poder. Tengo ramificado el cerebro de una manera que no está buena. Ok, pero ¿te gusta lo que estás estudiando? No. No, no, me gusta. Cuando empecé la carrera, yo aparte venía de comercio, económicas. Hice un año y medio. Y yo estaba, tipo, como muy desorientada. Claro. Y cuando pasé Humanidades y cuando empecé a tomar las clases y qué sé yo dije, wow, tipo, no puedo creer cómo, tipo, mi percepción del mundo, cómo cambió a partir de ahora. Me flasheó un montón. ¿Qué fue lo que te flasheó? Como que entendí de otra manera el sentido común. Como que me dio mucho el sentido común que yo, para mí era de otra manera. Yo vengo de, o sea, fui a un colegio privado, católico, salesiano, hermoso, high society. Y siempre estuve como en esa burbuja. Y nada, ahí me contrasté con un montón de cosas y con cosas que yo creía del sentido común, que eran de cierta manera y no. Claro, porque el sentido común también muchas veces lo absorbemos de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro esto, de nuestro lo otro. Tiene que ver con el imaginario social al cual perteneces. Claro, algo que es muy común para una persona y como lógica enseguida para otra persona puede ser, tipo, algo totalmente inentendible. Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad. Nada, eso me flasheó mucho de que yo veía la historia de una manera, siempre me la contaron de una manera, después me la contaron como desde otro lado. ¿Cuál? A ver, qué cambio decís, tipo, ah, mira esto. Y siempre era como el capitalismo y el comunismo era como el terror y qué sé yo. Y ahora sos comunista. No, no, no soy comunista. Ahora soy comunista. Ahora sos comunista. El grafo. Y después... ¿Cómo podrás ser actor porno? ¿Cómo era? Podrás ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Y ahora lo que me pasa es que no me divierten las clases. O sea, antes me gustaba porque los profesores, tipo, era muy linda la clase, muy rica. Y ahora no me sirve tanto. Pero ahora estás en comunicación. Sí, sí. Y ahí no son ricos. No, no. No, las clases ya no me interesan tanto como cuando eran presenciales. Tampoco soy amante de estudiar y de... Ah, es verdad, porque a vos te agarró con Zoom, claro. Claro. Yo hice un año y después todo el resto lo hice pandémico. Lo vas a dejar. Y estoy, me anoté en cinco materias, dejé tres. La lloradita fue por una de las materias. Ah, porque me mandó un mensaje hoy que estaba con la lloradita. Sí. ¿Fue porque dejaste la materia? No, fue porque... ¿Lloraste de felicidad porque la dejaste? No. Éramos tres en un grupo y de repente una decidió abrirse porque no le gustaba el grupo, ¿entendés? Y el profesor nos llamó en un meeting a la una de la tarde. Y me desayuné ahí en el meeting de que la piba había dejado porque no se sentía a gusto con el equipo. Bueno, la envidia, ¿viste? No, me tocaba editar y bueno, se me colgó un toque. Tengo que aprender a ser premier de una, es todo un tema. ¿Premier lo podemos nombrar? Sí. Ok. Entonces, claro, sabías que la culpa fue tuya. Sí. Fue culpa mía por haber pateado mal. Bueno, le pedimos disculpas a esta chica. Sí, pero ¿cómo no me vas a avisar? Ella me dijo que tenía un problema personal. Yo le dije, uh, ojalá no sea algo grave. Claro. O tipo de... ¿Qué onda? Pará, boluda, pero ¿youtuber no te gustaría ser? Sí, me re divierte. Por eso estoy aprendiendo también a usar el premier. Por eso, ¿podés tipo a usar el premier, aprender a usar el premier, ¿entendés? Tipo, y empezar a hacer tus videos. Obvio, el tema es que eso y encima entregar el primer corte de dos minutos. No, dejá la facultad. Ah, ya sé, ya sé. ¿Vos decís? No, pará. Quiero aclarar un mensaje a la sociedad. No dejen la facultad ni los estudios 3S. Son muy importantes todo lo que me está mirando. Pero, en tu caso, me parece a mí que vos tenés... Qué difícil es agarrarlo. Estás teniendo mucha exposición de golpe, ¿entendés? Porque desde lo de TikTok en la cuarentena hasta ahora, empezaste a aparecer en un montón de videoclips súper importantes. Te empezaron a llamar tipo de marcas de ropa, diseñadores súper importantes. Sí, encima tengo mi proyecto que no es para nada fácil. Es verdad, tenés una marca de ropa que se llama Ketupé, que tienen buzos. Sí, no sé, lo que se me ocurra va saliendo. En este momento sí tenemos buzos. Bueno, ¿y no tenés tipo un regalo para mí? Sí, ¿en serio? ¿Cómo sabías? Ay, no sé. Ay, bueno, tomá. Ay, no lo puedo creer. Qué sorpresa. Mirá que bien que hablado que está. Me encanta. Ay, lo voy a usar para el próximo video. Estás con mucho laburo y está bueno que cuando hay mucho laburo, agarrar el laburo. A ver, en estos casos, ¿entendés? No, también está bueno. Y también todo sube y baja y qué sé yo. Entonces digo, quizás tipo con que lo pospongas un año, en este caso en particular. O que no apurarse. Digo, qué necesidad de hacer cinco materias en un cuatrimestre. Tal cual, meté una, dos, un poquito. Y cuando estés más liberada de laburo, o vos decidas o juntaste cierta cantidad de plata que a vos decís, con esto estoy bien, que es esto que lo otro. O te empiezan a pagar más cada cosa, ¿entendés? Entonces, tipo, una foto y a la mierda. Y a la mierda, sí, obvio. Y ahí decís, tipo, ah, mirá, bueno, voy a seguir y te ponés más materia. Obvio. Por eso, no te sobreexiga, porque si no, ahí está la lloradita. Bueno, igual también lloradita, también cuando te sacan fotos. Y puede pasar, sí, obvio, inseguridades que uno tiene. ¿En serio? Sí, bueno, la de ley, justamente, no me sentí para nada gusto. Pero, ¿qué, para vos, tipo, a ver, ponemos foto acá. ¿Para vos, tipo, saliste mal? O sea, vos, tipo, te ves y decís, tipo, ay, qué mal que salí. Sí, no me gustó en el momento, como el shooting. Era como que, ¿viste cuando vos sacás fotos que se ven en una pantalla? Cuando gustas, es tipo, ay, qué piola. Tipo, está todo el equipo ahí, como, y no decía nada. ¿Entendés? Y era el a**is y me la pasé un poco mal. Quizás porque estaban más automatizados. Después están los fotógrafos así como de, no sé, artistas, tipo, bueno, machaditos. Que le ponen mucha más pasión. En el momento que están sacando te dicen, hermoso, perfecto, así, así. No, no, pero aparte me decían, tipo, cerrá la boca, o sea, calmate. Era como, bueno, queremos que nada pase por tu cara. Yo no podía, literal, no podía estar así. Claro, soy demasiado distrónica como para poder... Sí, obvio. Creo que es eso lo divertido de mis fotos, ¿entendés? Que yo le pongo esa gestionación y esa... Bueno, pero a veces también pasa eso. Por ejemplo, cuando te pagan, ¿entendés? Es como que sos medio una marioneta. Te pagan para hacer una publicidad y vos decís, che, te juro que es mejor y funciona mejor así, así, asá. O sea, te aseguro que a mi audiencia le va a gustar más, te prometo, I pinky promise, I pinky promise. Uno dice, yo conozco mi mercado, mi audiencia, y ellos conocen el suyo y te dan hace 100 años, ¿entendés? Entonces, cállate la boca y haz lo que... Sí, obvio. ¿Me explico? Es que sí, obvio. Me han contratado para algunas cosas y me han hecho subir fotos que no servían en mi perfil, por ejemplo. Me saca. Tipo, ¿por qué me contratás? ¿Me contratá a alguien que coincida la imagen con lo que vos querés mostrar y listo? Por eso tenés que cobrar mucho. Si tenés que hacer un post, te corrigen. Obvio, tengo que mandar a probar. Claro. ¿Qué cosa que me molesta mandar a probar? Y aparte te dicen una cosa y después vuelo a hacer y te dicen, eso no lo hagas mejor. No, no. Pero vos me te dijiste. No, pero aparte mandame de última lo que no tengo que hacer, ¿entendés? O lo que querés que haga y yo adapto lo que creo que soy a eso. ¿Cuento un secreto? Sí. Hay como muchas secciones de marketing, ¿entendés? Dentro de nuestras cadenas hasta que llegan nosotros. Y cada una tiene que justificar su trabajo. Les mandamos un beso a la gente de marketing igual. Pero entonces tienen que marcar correcciones. No pueden decir tipo, entonces siempre sí o sí vas a tener 3, 4 correcciones. Dios. Es imposible. Porque aparte vos le dedicás a un tipo y decís, bueno, de esta hora a esta hora lo hago. Y claro, después lo mandás y a las 3 horas te dicen, che, esto. No, y lo necesitamos para ahora porque ya hay que subir la historia. Ya lo hice. O sea, ya está. Ya puse toda mi energía y le dediqué el tiempo. Por eso, vos tenés que cobrar las 3, 4 historias que te van a hacer hacer y borrar. Y listo. Sí, obvio. Por eso ahora estoy con una agencia. ¿Y eso todo bien? Todo bien. Re, refiola. Ellos me consiguieron le*** y me consiguieron un montón de cosas. Muy bien. Sí. Les mandamos un beso. Les mandamos un beso a Latinfluence, José Levy. Ah, Latinfluence. Me mandaron un mensajito el otro día que había... Ah, porque publicaron en la entrevista que hice con Benja Calero. Ah, también tuviste un video de Dante Spinetta. Sí. ¿Esa sos bola protagonista? Sí. Me pongo el ladrillo, me pongo el olillo. Vamos a juntarnos que manos al flequillo. Estos vos bailando. Sí. Ahí hubo mucha libertad y mucha falopa. Sí. Así que vos estabas choncha en ese. Obvio. Lo filmé, me gustó, me fui un porro y me puse a bailar. Ah, ¿lo tuviste que hacer vos? Obvio, claro, porque yo estaba en la costa y era medio así, medio esa modalidad. Después Neneca agarró y le puso todo ese flakity ahí. Estuvo bueno. El video estaba bueno y la canción también, así que vas a chequearla. Y contame un poquito del amor. Del amor. El amor. El amor explota como una piñata. El amor es una magia. El amor es una magia. Total. El amor es una magia. Ese es el de... No la conozco esa. Volverás a mi cama. Pan, 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 pan. Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama. Nadie, nadie. Nadie. ¿Nadie? Fabián Show. No, 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 no lo conozco. Tenés que verlo. Ok, lo voy a ver. Me voy a encantando esta muerte igual. Después cuando vea, ok. Me mandamos un beso. Me mandamos un beso. No, no sé qué querés que hable del amor. ¿Qué querés que hable? ¿Estás de novia? Ah, no. ¿Siguiente pregunta? ¿Por qué? No sé, pensé que estabas de novia. ¿Con quién? No, no, no sé, boludo. Me estoy preguntando. No, 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 pero digo, ¿por qué? ¿Hace cuánto contaste con el último o última? Fue Valen, la única. Ah, ¿y se siguen hablando? Sí, el otro día subí algo de ella, ya subí algo mío. Sí, obvio. ¿Siguen como ahí? ¿Y vos tipo, pero igual también estuviste con chicos? Sí. ¿Pero te gustó o sentiste que era como una obligación social o una cosa así? No sé, yo tengo un dilema todavía con esa cosa. Con los hombres, en general. Sí. Igual ahora estoy saliendo con un varón. Estoy saliendo con un chabán. ¿En serio? Sí. No, no, pero estoy saliendo, estoy saliendo. Estoy saliendo. ¿Hace cuánto? Hace un par de meses. Y nada, bien, qué sé yo, no sé. Es bastante raro. Igual yo en toda mi vida fui que me gustaron los varones. Por eso fue muy drástico. De repente, me acuerdo que aparte antes de salir con Valen, yo pensaba, tipo, dos meses antes, no entiendo a las minas que salen con minas. Tipo, los varones son muy hermosos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y de repente estuve con una mina. El hombre pasó a ser una bosta. Nada. Quizás tuviste malas experiencias. Más que yo, mis amigas. Como yo nunca tuve tanta experiencia. Experimenté mi sexualidad con una mina. Yo vi la nota con Grego que contaste con un chico tu primera vez y que fue fatal. Sí, fue fatal, pero digo, no hubo otra. Después creo que hubo otra vez y después nunca más estuve con un varón. Pero pensás en la idea como que sí. Bueno, ahora estás saliendo con un chico. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, estoy ahí. ¿Es famoso? No. ¿Es modelo? No. ¿De dónde lo conociste? No, te estaría poniendo a contar. Ah, ¿no podés contar? Pero decime, ¿de dónde lo conociste nada más? No quién es, el nombre y apellido. ¿De dónde lo conocí? Es un artista. Ah, ¿es artista? Es artista, sí. ¿Canta? No. ¿Baila? No. ¿Es modelo? Dibuja, dibuja. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, re. ¿Te hizo un retrato desnuda como las chicas francesas? No sabías. Ya, quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. ¿En qué estás? ¿Estás con la marca de ropa? Sí. ¿Estás con, bueno, tu carrera como modelo? Sí. ¿Vas a aparecer en una serie, me dijiste? Sí, una aparición de un capítulo nomás, unos minutos. ¿En televisión abierta? Sí, es en televisión abierta. ¿Tipo aire? Sí. ¡Ah! Sí, está bueno, fue terrible. ¿No te gustó? No, aparte, sí, tomé una mala decisión que fue fumar porro antes. Nada, y medio como que flashe ahí un toque. Era mucho de repente. Y era la primera vez que lo hacía. No, pero aparte era terrible la cantidad de gente que había. Eran 60 personas, un montón. Tremendo. ¿Y sabés cómo sale? En octubre. Vamos a estar atentos. Sí, obvio. ¿Y algo más? ¿Carrera de youtuber o eso lo tenés como más para...? Sí, obvio. No, requiero hacer contenido para YouTube. ¿Nada? Bueno, cuando te abras un canal, lo estrenás conmigo. Obvio. Soy la madrina, el hada madrina de tu canal. Sí. Usted debe ser mi. ¿Tú hada madrina? Pinky Promise. No, es con la otra. Está complicado. Bueno, Grita, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. La pasamos increíble. Es la primera vez que nos conocemos. Sí. Ah, no, me habías mandado un mensaje una vez que no lo contesto. Bueno, para los que sacaron al final. Pequeña Perlita, porque yo cuando la conozco, que la veo que es bellísima, que yo toqué el otro y me la cruzo, yo le voy a mandar un mensaje. Y me había escrito el día que me rapé, yo estaba en una crisis, y me dijo, vení a pasar la cuarentena con nosotras. Unos videos, unos videos. Sí, y estabas con tu mamá y tu hermana, ¿no? Y mi prima también. Y estábamos tipo re-stoqueadas y estábamos re-disfrutando la cuarentena, como que la estábamos re-viendo, ¿entendés? Ah, te asustaba en la mierda. Tú te vas a grabar y yo era tipo, vení. O sea, es obvio que la vas a pasar mejor, ¿entendés? Qué linda. Bueno, por eso, es una chica con un corazón de oro. Así que síganla en todas las redes sociales, síganme a mí en todas las redes sociales, y nos vemos muy pronto en un próximo video. Un aplauso para Greta.